Un sismo de magnitud 6,8 sacudió en la madrugada del miércoles a Ecuador, cuando el país conmemoraba el primer mes de un devastador terremoto que dejó unos 700 muertos. El nuevo movimiento causó pequeños daños materiales y heridos leves, informaron las autoridades. El presidente Rafael Correa publicó en la red social Twitter que el movimiento fue una fuerte réplica, cuyo epicentro se ubicó en el balneario de Montpiche, en la provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, y que habrán más réplicas de más de 6 grados de magnitud en el futuro. La provincia de Esmeraldas es vecina a Manaví, ambas azotadas por el terremoto del 16 de abril. El movimiento telúrico, sentido en varios sectores de Quito y otras ciudades, incluyendo la colombiana Cali, fue seguido de varias réplicas de hasta 5,4 grados de magnitud. El terremoto de abril fue considerado por Correa como la peor tragedia, desde que en 1949 un fuerte sismo dejó 6.000 muertos y 100.000 damnificados en el centro del país.